Buenas, vamos a proceder a hacer un test de capilaridad entre siporas y marine puré. Pesamos en los medios, marine puré 3 gramos y siporas otros 3 gramos. Cogemos una jeringuilla con tinte y añadimos gota a gota para que comprobéis la capilaridad que tiene el producto y porosidad. Yo ya hice la prueba más o menos y supera los 2 mililitros, como ya los lleva, de 5 a 3. Creo que ahora podemos seguir. Lo vamos a dejar en 2 mililitros y medio, que creo que ya tiene un alto grado de saturación. Y vamos a proceder a marine puré con otros 2 mililitros y medio y veremos a ver qué tal unos con otros. Gracias. 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 Gracias.